Ayer te fuiste y ya te extraño Sin tu cariño no creo vivir Sin ti la vida no tiene caso Solo es motivo para sufrir Me gustaría que regresaras a darme vida Con tu querer Cuanto daría por estar contigo Y no dejarte nunca partir Me gustaría que regresaras con tu cariño Y con tu amor me gustaría Que tu volvieras Para querernos una vez más Cuando estoy solo Con mi tristeza Busco tu imagen Para soñar Es un martirio Vivir pensando Que aquellos días No volverán Me gustaría Que regresaras A darme vida Con tu querer Cuanto daría Por estar contigo Y no dejarte Nunca partir Me gustaría Que regresaras Con tu cariño Y con tu amor Me gustaría Me gustaría Que tu volvieras Para querernos Una vez más Me gustaría Me gustaría Me gustaría